¡Suscríbete al canal! Con más de 5 años de experiencia como profesional y otros tantos a sus espaldas. ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, estupendo. Oye, te quería comentar, ¿qué pueden esperar de este curso en el que inicialmente, son 12 entregas aproximadamente de una horita, en la que tú pondrás después de estas entregas ejercicios a los alumnos que nos sigan de cerca, en este reto anual, Anímate, tutelado por ti, ¿a qué nivel pueden llegar a conseguir o qué pueden esperar de este curso las personas que te sigan y lo concluyan? Bueno, en este curso vamos a explorar los 12 principios de la animación, que son los fundamentos de la animación, y con eso vamos a tratar de que logren al menos hacer un ciclo. La idea es que puedan hacer al menos los ciclos básicos que son el caminado, correr y saltar, pero con uno de esos tenemos suficiente. O sea, esa es un poquito la intención, la pretensión que tú tienes cuando ellos terminen estas 12 clases, ¿no? Hacerlo de forma correcta, el ciclo de animación, que lo hagan en condiciones que no es fácil, ¿vale? Y que pueda saltar el personaje, ¿no? Inicialmente eso se lo vas a garantizar, dentro de esos 12 principios de animación que son fundamentales. Bueno, pues si te parece oportuno, te quiero preguntar cómo vas a arrancar en esta primera clase, ¿qué vas a hablar? ¿Acerca de qué? Bien, el primer principio que quiero abordar es el principio que nos va a apoyar a que podamos conocer la herramienta que vamos a utilizar, que es nuestra preferida, es Blender, en este caso, y para esta ocasión nos vamos a limitar a aprender lo básico, y el principio al que me refiero es los contornos, es decir, las poses. Muy bien. Bueno, y dentro de las poses me imagino que comprenderás silueteado y cosas de estas, ¿no? Pesos dentro de una escena, etcétera, etcétera. Así es. Pues si te parece oportuno, vamos a ver esa clase, que arranque ya sin más dilación, porque son, insisto, es muy poquito tiempo, él va a comprimir Salvador todos esos conocimientos de cada una de las etapas de animación en 45 minutos 50 aproximadamente, para que no se os haga pesado y que ir directamente al grano, ¿vale? Muy bien. Pues arrancamos, Salvador. Pues bien, voy a compartir pantalla. Así está. Sure. Bien. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Pues bien, vamos a empezar por un poquito de teoría. Muy bien. El principio se llama contorno, silueta, pero en inglés se le conoce como staging. Staging es un derivado de la palabra stage, que literalmente significa escenario, ¿no? Así que con esa palabra ya podemos englobar exactamente a qué se referían cuando la inventaron. Recuerden que todo esto estaba pensado para, ni siquiera para cine, eso estaba para más atrás, incluso para el teatro, ya se utilizaba esta idea. Pero en el cine la adaptamos a el uso visual de los objetos. ¿Qué quiero decir con esto? que aquí nos vamos a dedicar a decirle al espectador hacia dónde queremos que mire. Y en este caso necesitamos saber con una silueta qué es lo que queremos que entienda de la escena. Y todo esto se puede resumir a una pose. En esta pose, por ejemplo, podemos ver la actitud del personaje, lo cual es lo más importante. Además, tenemos la cuestión del peso visual. Podemos ver blanco y negro y muy simplemente se puede saber hacia qué punto queremos que se dirija la mirada. Esto se puede hacer de muchas formas en el cine, con desenfoques, darle una iluminación diferente a una persona y cosas así. Pero para nosotros los animadores lo que nos compete es que la persona pueda leer rápidamente la emoción del personaje o la acción que va a hacer. En este caso, podemos ver en una sola pose que este personaje tiene una actitud muy segura de sí mismo. Se está indicando con un pulgar aquí. hacia él mismo como diciendo yo, yo soy, yo lo hice o algo así, dependiendo del contexto, puede variar. Incluso arrogancia, claro. Parece que es arrogante. Dice mucho, ¿no? Esa postura de esa persona. Echado para atrás. Exactamente. Vamos a verlo un poquito más a detalle este modelo, esta pose. Podemos ver el pulgar que es muy importante. Sin él, si no estuviera, pudiéramos pensar que está alzando el puño al personaje y tal vez está buscando pelear con alguien. Así que este detalle es muy, muy sutil, pero importante. Otro es que con la pura silueta podemos identificar que el pecho está mirando hacia arriba. Podemos más o menos catalogarlo entre unos 45 grados en positivo. De hecho, vamos viéndolo desde la vista izquierda y podemos ver que, en efecto, hay un ángulo entre 40 y 45. Si lo hacemos un poquito más pueden notarse un poco más de arrogancia más que de que sea alguien con una buena autoestima. Otra cosa es el brazo que tiene aquí, el brazo derecho. También tiene cierta importancia porque está haciendo un arco. Los arcos son muy importantes para indicar relajación, suavidad y son los arcos en animación los que nos suelen atraer. Picos son estresantes, curvas son relajantes. Por eso, esta parte es también importante. Ayuda a entender que tiene buena autoestima y está relajado. Otra cosa es los hombros que están abajo. No está tenso, claro. Exactamente. Una cosa, por ejemplo, el tiro de cámara en la posición salvador. Si, por ejemplo, estuviera como lo has visto de lado, parecía que estaba como bebiendo más que... porque no se veía el dedo. ¿Es importante saber situar la cámara en animación o no es necesario? Sí, en efecto, sí. Justamente eso es lo que lo que iba a mostrar. Ah, perfecto. Disculpa. Por ejemplo, esto aquí. No, no hay problema. Perfecto. Qué bueno que haya dudas. Quiero que vean esto de aquí. A diferencia de este, voy a ponerlo con el inicio. Ahí está, más cerca. Aquí lo podemos leer perfectamente bien. sabemos que se está indicando a sí mismo y que está seguro de sí. Aquí no podemos ya ver ni el brazo, no sabemos qué está haciendo realmente y puede ser que esté haciendo otra cosa. Por ejemplo, esto fue lo que se me ocurrió a mí. Si le pongo un gris pencil encima, puedo tal vez entender que no se está apuntando con un arma o con el dedo simplemente o que se está sobando, que se está acariciando la parte trasera del cuello, la nuca, con preocupación. Así que sí es importante que pongamos las poses en animación para cine, para películas y demás en una toma que el espectador pueda leer bien lo que queremos que se entienda. Recordemos que este principio es el mejor para lo que son poses clave de los cuadros clave o fotogramas clave como ustedes los conozcan y son los que más van a estar viendo. Los otros solo los van a percibir pero estos son los que van a tener un poquito más de tiempo para que lo alcance a asimilar el espectador. Así que necesitamos que lea lo que queramos que lean o lo vean. Vamos a pasar a otra pose rápidamente y ya después de eso vamos a a lo práctico. Muy bien. esta otra pose esta por ejemplo es exactamente lo contrario. esta pose nos indica más preocupación miedo o angustia lo podemos notar por los mismos aspectos del pecho viendo hacia abajo los hombros encogidos no están relajados y los codos en pico y también están más cerrados. tener los brazos los codos las rodillas así cerradas son indicio de protección de podemos decir que es de meterse a la muralla en un castillo por decirlo así. Entonces todos estos son indicios de aparte de una mala postura de que el personaje no se siente seguro y siempre en los animadores tenéis la tendencia como tú dices de hacer las cosas con curvas o no necesariamente se tiene que dejar el cuerpo con posición de curva a veces son ángulos más afilados para ocasiones determinadas o no siempre he escuchado una animación que cuando se va a animar que ahora no es el caso porque ahora está como en la etapa de blocking de arranque de una escena para indicar un estado de ánimo cuando está en marcha sí que funciona todo con curvas absolutamente todo con curvas hasta aquello que parece en movimientos secundarios o terciarios con curvas pero cuando estás en esta etapa de blocking todo es curvo como tú dices y para que el personaje esté como relajado o no o se puede arrancar con una forma más agresiva más incisiva depende de la intención que se quiera dar si quiero dar fuerza la fuerza también se denota a través de movimientos que son en picos o directos en líneas las curvas nos sirven para péndulo y nuevamente son relajantes pero si le hacemos que lance un golpe queremos que sea recto y todo eso lo podemos hacer preferentemente en escuadra indicando una estructura fuerte visualmente nos manda esa idea al subconsciente directo de que hay fuerza si quiero poner a un personaje cartoon regañando a otro y tengo la opción de hacerlo más cuadrado más pues digamos que siempre tenga líneas rectas lo haría así y eso haría muchos picos haría tensión y para ese caso sí necesitaría empezar con con poses más que no sean curvas más incisivas más angulosas más rectas exacto exacto muy bien pues bien vamos a hablar un poquito pues de las poses que más solemos utilizar las poses que solemos utilizar más pues estas son dos de ellas otras son pues las emociones básicas lo que es alegría enojo tristeza miedo asco y hay otras 27 que son de las que nos componemos todos por lo que se ha conjuntado lo que se ha decidido de hecho bueno aquí tenemos una página lenguaje corporal en animación tal cual el lenguaje corporal y miren las las imágenes que agarraron los mismos personajes de Inside Out intensamente este incluso también quería que vieran las poses que tienen como también están directamente representando la emoción que se supone que son vemos aquí un personaje relajado con una con una pose pues más balanceada pero al mismo tiempo no hay no hay muchas curvas digo no hay muchos ángulos tal vez aquí este sería un pico muy fuerte y bueno aquí no se puede evitar hacer un poco de pico pero es algo que se puede pasar y bueno aquí tenemos lo mismo brazos cerrados así aquí tenemos los los picos y el encorvamiento con el miedo el enojo y esto es un poco más difícil pero el mismo cuerpo sigue dando una expresión de desagrado con el con el personaje ese muchas veces la silueta salvador por lo que estoy viendo en estos ejemplos la silueta no no ayuda mucho porque si no hay iluminación y se ve por ejemplo la expresión facial la silueta es complicado en algunos casos percibir a través de ese lenguaje corporal esos diferentes esos diferentes estados emocionales porque si por ejemplo la chica la pusiera en negro con fondo blanco distinguiría muy poco no sabría si está esperando si y eso eso viene de que esta emoción es un poco más mezcla de repulsión de odio y de apatía entonces las poses se sienten un poco mezcladas y quedan algo más más neutro y aquí si necesitamos un poquito más de la expresión facial o incluso de la misma acción la forma en la que se mueve es la que nos termina de determinar esta emoción sin embargo con estas vemos una forma más clara también y en bueno en las otras dos de hecho también pues bien habiendo dicho esto pues pasemos a la práctica con la cual vamos a mostrar el programa bien de vuelta aquí vamos a primero que nada darle crédito a los creadores editor de texto este este rey completo el personaje completo fue hecho por varias personas fue hecho por Bjorn Leonard Nathan Bechdal Jonathan Williamson y David Reboa todos esos nombres son bastante conocidos aquí en esta comunidad este este rey se llama el cookie flex rey y lo hicieron para CGCookie pero se nos da el permiso de utilizarlo para prácticas de animación tal vez les parezca familiar este nombre si han usado Rigify sabrán que Nathan Bechdal también lo hizo así que los controles que vamos a utilizar son bastante similares rigs como los del Big Book Bunny Sintel y el Elephant's Dream también fueron creados por él así que si conocen esos rigs ya van a estar más habituados con el modelo que vamos a estar utilizando perfecto bueno vamos a entonces pasar a salvador entonces como se carga el rig simplemente abres el personaje y ya tiene el rig incluido o como está eso si el rig se carga automáticamente lo único que podría haber problemas al cargar sería este código podría haber algún problema pero vamos a pasar rápidamente a mostrar cómo solucionarlo abren el Blender User Preferences con Control Alt U o lo sacan desde aquí recuerden que estamos perdón recuerden que estamos utilizando el Blender 279 y ahí nos vamos a System y ahí le ponemos no perdón era el File Autorum Python Scripts y salvamos los User Settings o las Preferencias de Usuario para que corran los Scripts de Python si así los va a correr automáticamente cada que abran el archivo me regreso aquí a la ventana 3D voy a activar el Screencast Kiss para que se muestren las teclas las que estoy presionando y bueno vamos a encontrarnos primero con este desastre pero no se preocupen todo esto que ven aquí en esta barra en esta sección y en esta sección no lo vamos a utilizar todo de hecho vamos a quitar esta capa y esta capa estas las vamos a dejar vamos a quitar esto vamos a quitar las que dicen FK e IK que dentro de un momento las vamos a explicar para que puedan utilizarlas rápidamente quitamos todo esto y nos quedamos solo con estas 3 7 capas son las que nos importan ahora bien primero que nada recuerden que para que podamos ver esto se tiene que ver en azul en rojo en colores si no se ve así puede que lo veamos verde o puede que lo veamos de esta forma no queremos ninguna de esas siempre asegúrense de que aquí bueno tal vez lo vean esto desplegado recuerden cambiarse aquí al modo pose siempre y así ya vamos a estar todos en el mismo modo y aquí es donde vamos a animar selecciono el hueso de la mano y veo que si está funcionando el sistema ik es esto el sistema ik es el que nos permite controlar el brazo aquí sin embargo hay otro método que es el fk en este momento voy a hacer un paréntesis y vamos a explicar tantito la diferencia entre fk y k rápidamente después ahondaremos más pero recuerde que por el momento lo vamos a hacer todo en ik en fk click layer vamos a mostrar el personaje normal tenemos esto vamos a desaparecer tantito la capa de los ik el fk es forward kinematics que significa cinemática directa hacia adelante es decir que parte de una base hacia una punta en el caso del brazo la base es el hombro continúa en una cadena con el antebrazo que quienes están en da vinci me podrán decir cómo se llaman los huesos de esa parte seguramente y el brazo terminando por la muñeca en este caso incluso podríamos continuar tal vez con los con los dedos pero en la cadena base sólo contamos con estos como ven el brazo no se ha movido es porque aquí en la sección main properties está en uno si se mueve en fk acuérdense de regresarlo a uno seleccionando ya sea este hueso o este otro hueso los huesos que tengan esta forma en cuanto a los brazos y los que tengan estas formas para las piernas a diferencia del fk el ik va a ser exactamente lo opuesto a partir desde la cola y va a afectar el antebrazo el brazo hasta terminar en la base que sería el hombro vamos a quitar el fk rápidamente y si movemos vemos que con solo mover un solo hueso hacemos que todo el brazo se vea afectado esto es útil muy útil pero va a haber ocasiones en las que prefiramos fk así que es muy bueno tener ambas versiones y poder cambiar entre ellas como controlamos la orientación con este huesito detrás lo movemos nada más este no se rota ni se escala ni nada este se mueve y se rota no se escala ahora vamos a empezar a hablar de cómo podemos mover todo rápidamente vamos a ver que hay varias formas de hacer esto una es aquí a través de la barra de propiedades en otra es en la gaveta de herramientas aquí pero también tenemos los manipuladores aquí por el momento solo tengo activo el de rotación pero si presionamos shift y seleccionamos otro este se agrega y lo podemos mover como en cualquier otro programa de 3D presionando y arrastrando en la coordenada correspondiente x es rojo y es verde y z es la azul también podemos rotar y bueno si tuve la opción de escalar podemos escalar yo prefiero que los tengan los tres abiertos es de la forma más sencilla para controlar esto ahora ya con esto ya tenemos lo suficiente para poder hacer una pose así que en este momento voy a pasar a hacer una pose de prueba para que vean cómo estaremos trabajando en esta ocasión vas a hacer una pose de prueba desde cero como la que tú vas a proponer a tus a los usuarios que sigan tu curso verdad perfecto entonces inicialmente ellos se lo van a encontrar el personaje cuando abren el archivo en T pueden haber dos posiciones generalmente los personajes se encuentran en posición de T como ahora en posición de A un poquito más relajado y a partir de ahí son los animadores los que van haciendo pose y para este ejercicio que es tu intención salva que las personas que te sigan hagan un par de ejercicios dos o tres como lo tienes pensado pues si pueden hacer al menos dos poses expresando alguna emoción estaría muy bien esa es la meta que tengo para esta primera ocasión así pueden conocer la herramienta si no la conocen y pueden irse habituando a hacer un blocking vale formidable luego al final del ejercicio salvador os explicará donde tenéis que dejar los ejercicios que él irá corrigiendo ok antes de continuar recuerden que el personaje lo vamos a poner en un link de descarga aquí les muestro los vínculos en los que los pueden hallar el que estamos utilizando expresamente para esta ocasión es este está aquí en mediafire el vínculo se va a agregar en punto blend pero también lo pueden descargar directamente de blend swap como cookie flex rig aunque yo les recomiendo que utilicen esta dirección de aquí arriba es más fácil de encontrar pero este es más es más básico este lo lo digamos que lo adapté un poco no modifique nada el rig solo la interfase para que sea más fácil para ustedes el rig es exactamente el mismo ahora sí vamos a hacer una pose me gustaría hacer una de una súplica porque es bastante divertida la pose perfecto una súplica me lo imagino de rodillas puede ser o como sí sí perfecto vale vamos allá vamos entonces empecemos me van a ver que yo me manejo mucho con los comandos si ustedes no se acuerdan o no saben cuál es ustedes utilizan el manipulador no hay ningún problema si quieren ajustarse a una vista recuerden que aquí en view pueden encontrar todas las vistas de navegación aquí están estas más bien están en en esta estas son las que está buscando perfecto top bottom front back right and left o sea ya saben superior inferior izquierda derecha y demás yo voy a utilizar el comando de los numpads el pad numérico puede que algunos no lo tengan si no tienen los números de la derecha en el teclado así que recuerden que lo pueden encontrar también aquí en view bien ahora sí como siempre ya que es lo más normal solemos empezar a posar nuestros personajes desde el centro del personaje el centro resulta ser siempre el trasero con la cadera ¿por qué? porque lo llamamos centro porque es el centro de gravedad del personaje es aquí donde tenemos nuestro giroscopio interno que nos mantiene balanceados así que para un animador empezar por establecer esta parte que sería el centro el origen de el personaje es muy importante vamos a bajarlo no importa que parezca que está encadenado por el momento eso lo vamos a reparar después movemos aquí voy a seleccionar con la B alta bueno primero voy a seleccionar con la A ahora sí B alta o B grande B de burro como la conocemos por acá y selecciono arrastrando estos huesos de aquí selecciona de hecho ambos una cosa yo no tengo aquí en el pivote el bounding box suelo tener orígenes individuales porque cuando seleccionamos varios huesos cada hueso tiene su propio origen y por ende rota en su propio origen en su propio pivote voy a rotar con la R y vamos a levantar el talón selecciono con la B alta ahora estos huesos para mandarlos hacia atrás y así rápidamente vamos ajustando la pierna vemos que da problemas eso es porque no hemos movido estos huesos estos si los tengo que mover por separado y aquí voy a hacer un pequeño truco copiar y pegar en espejo o control C y control V o control shift V para que sea el espejo control V solo pegaría en el mismo hueso más adelante o en otros puntos de la línea de tiempo ahora voy a acomodar las manos siempre haciendo de lo general a lo particular que suele ser lo más habitual en raros casos lo hago de otra manera acomodo nuevamente esto levanto los hombros porque está en un momento de tensión y voy a acomodar esto bueno voy a hacer control C y control shift y ahorita en este punto no me preocupo tanto por acomodar los dedos ahora quiero hacer un tipo de la columna suele pasar eso esto para que se vea que está muy preocupado vamos a hacer una exageración de la curva voy a hacer que esto se exceda como vemos parece que está tocando el agua el espejo vamos a hacer lo que cruce primero control C control shift B o aquí abajo y vamos a reacomodar esto porque ha excedido el tamaño del personaje y eso ha hecho otros cambios directamente aquí en la mano así que lo volvemos a cambiar voy a copiar y pegar esto no voy a dejarlo más hacia fuera y tal vez esto pueda hacerlo un poco más hacia atrás vamos a bajar las manos y las voy a rotar en su propio eje y ya parece que está suplicando sin embargo la pose está demasiado simétrica y como buen animador no puedo permitir eso tengo que hacer que parezca asimétrico a pesar de que el personaje es totalmente simétrico tenemos que ayudarle a que tenga variaciones que nos den una sensación más orgánica entonces muevo los hombros de diferente forma moví este que es para girar la cadera está haciendo su un bailecito y aquí esto puedo hacerle vamos a rotarle con un rota con una rotación especial doble R para esta rotación si no la quieren utilizar está bien porque puede ser un poquito difícil de controlar utilicen mejor el manipulador si lo prefieren otra cosa notarán que el manipulador ahora que seleccioné el hueso de la cabeza se ha movido no está de acuerdo a las líneas del mundo eso es porque tengo la orientación en normal ¿qué es la normal? la dirección de una cara en modelado o la dirección del hueso aquí en el modo pose ¿entonces siempre trabajas con normales? o sea el modo normal o según la mayor parte del tiempo sí hay ocasiones en las que sí voy a querer cambiar a los otros el que realmente nunca uso es el gimbal por cierto pero si he llegado a usar local global y view pero en el que más me muevo es en este en el de normales cuando estoy trabajando con los huesos vamos a hacer que cierre las manos ahora sí vamos a bajar esta voy a seleccionar con shift en mi caso tengo el clic izquierdo disculpenme no soy un purista pero es que me daba dolores de cabezas acordarme del botón derecho para la selección bueno ahora la 2.8 la han puesto otra vez con el así que no te preocupes nos hicieron caso a los tres que no habíamos seguido el protocolo entonces si cada que vean left mouse quiere decir que estoy seleccionando y estoy en shift si lo voy a hacer por separado ahora si incluso lo voy a cruzar para que quede más asimétrico vamos a acomodar el pulgar a rotar por aquí vamos a escalar con la escala controlamos las tres falanges del dedo pulgar aunque normalmente se cree que no y bueno ustedes que ya estuvieron en el reto de DaVinci me pueden contradecir si me equivoco pero si tenemos una tercera falangita por ahí no muy desarrollada por cierto desde aquí un inciso ya que has hablado de DaVinci mucha gente piensa que DaVinci lo hemos dejado no DaVinci lo que pasa es que no se publica de forma formal con todo el contenido ese extra que desarrollábamos por falta de asistentes pero vamos a seguir desarrollando los ejercicios y vamos a seguir invitando a los diferentes artistas para las diferentes partes del cuerpo humano así que nada ya que me lo ha recordado Salva perdona que haya hecho este inciso pero DaVinci sigue en marcha con unos pocos que quieren aprender anatomía pura y dura que es fundamental incluso para animación fíjate Salva yo creo que estará de acuerdo que para animación la anatomía es muy importante totalmente siempre me preguntan ¿es necesario aprender rigging aprender modelado aprender de anatomía de otras cosas yo les digo sí una de las razones por las cuales he decidido aprender animación y hacer esto es porque me forza a mí a estudiar un montononal de cosas ya vimos lenguaje corporal rápidamente lo cual nos mete un poco a psicología no como expertos pero si nos está dando incisos básicos para reconocer cosas también nos mete en lo que sería la ciencia del comportamiento social cultural y demás porque la pose la pose de miedo puede que no sea la misma si estamos en otro país en Japón Rusia cosas que son aceptadas aquí o que son para decir que estás agradecido que te ha parecido un buen gesto si te ayudaron en algo en otro lado puede ser un insulto y no lo sabes cosas tan simples como lo de dejar los zapatos en la entrada en Japón puede ser un insulto a las personas y no lo sabes entonces una película aprovechando mientras tú estás con esto aprovechando como por ejemplo películas genéricas como Kung Fu Panda y cosas de estas se tienen que llevar muchísimo cuidado para que el lenguaje corporal sea universal me imagino para no perjudicar a nadie deben de tratar de mantener ese tipo de cosas por ahí debe de haber deslices tan simple como cosas con el nombre de Coco en Brasil no lo pudieron llamar Coco porque significa caca y lo llamaron de otra manera completamente diferente creo que de hecho era caca si si por ejemplo yo se yo se en el Reino Unido que por ejemplo aquí hacer así para pedir dos cervezas dos no las levantaron así un compañero mío y en el Reino Unido en Inglaterra es como sacar el dedo así que es un insulto sabes y no lo sabía y toda la gente nos estaba mirando mal entonces por eso te decía que ahora que me lo traes a la memoria sí que es cierto que determinadas poses posturas sí que pueden ser molestas para otras personas fíjate eso es cierto y en Japón tuvieron que adaptar una empresa que que es de humoristas que se lleva mucho con el tema de la mímica vale son digamos que su humor se basa en el lenguaje corporal trisicol se llama que hicieron gira por todo el mundo cuando fueron a Japón la gente no se reía para nada porque no entendía el espectáculo y tuvieron que hacer rehacer un espectáculo para la comunidad asiática o sea fue muy duro para ellos a veces sucede eso es y bueno siendo no se en Japón es como que todo todo lo ven al revés todo es diferente sí y también de hecho por eso me gusta a mí aprender idiomas como un paréntesis por fuera aprender idiomas me ha forzado a aprender de la misma cultura y sí en japonés cosas como el nombre lo dicen todo al revés empiezan por el apellido que lo consideran más importante que el nombre la fecha también es totalmente al revés a la nuestra año mes día y muchas cosas son así muy opuestas a como nosotros lo vemos mira fíjate una cosa con el tema de las posturas y las siluetas yo que desde que era pequeñito me he criado con la cultura anime he visto muchas cosas que tienen que ver con la cultura manga y tal en anime por ejemplo sabes que los personajes no es tan importante los movimientos fluidos ahora cada vez lo hacen mejor el tema de la animación se preocupan más pero yo me acuerdo que mis primeros dibujos animados un poco por lo que tú dices de las posturas el blocking de las siluetas el contorneado la silueta me acuerdo que eran personajes que estaban completamente estáticos solo movían a veces la boca y los ojos y y se movían realmente poco pero sí que es cierto que con el con lo que es el contorno de la silueta como tenían esa postura como tenían el rasgo de la cara que solo se movía la cara un poquito y la boca ya transmitían todo tipo de sensaciones y bueno me acuerdo de los caballeros del zodiaco y cosas de estas que prácticamente no se movían e iban a base de blocking o sea no era una animación disney pulida era una animación más a base de de no sé cómo decir de fotogramas clave sabes en los que la postura era muy importante por eso cuando has dicho lo del blocking arrancar con el tema del silueteado igual a gente le empezaría a gustar mucho más que empezaras con pero es que es fundamental quiero que entiendan que entender el lenguaje corporal y que funcione la silueta yo que estoy viendo tu silueta en la esquina superior derecha ahora que se ve ahí perfectamente se ve muy bien el reflejo de esa desesperación de oh dios mío por favor ayúdame soy un pobre desgraciado no sé qué sabes y eso que no hemos acomodado la cámara que también es algo que debemos hacer en el cine pues nada vamos allá te voy dejando que lo termines pues de hecho ya lo que quería yo hacer ahorita era agregar los cuadros clave que faltan hay dos formas de grabar las poses la más sencilla es con los cuadros clave para hacerlo podemos irnos aquí a la barra esta barra de la izquierda que ocultamos con la T y nuevamente con la T la sacamos la otra es con la N por cierto aquí tienen insert si pican ahí les va a salir normalmente este menú indicándonos todas las opciones de de cuadros clave que podemos agregar localización rotación escala combinación de localización rotación combinación de localización rotación y escala para este caso vamos a utilizar esta que es la más la más completa vamos a ver si hizo algo ahí está aquí en la sección de transform en la barra podemos ver que todos los valores tienen una barra amarilla eso nos indica que en la línea de tiempo aquí estamos sobre un cuadro clave si nos movemos con eso para eso voy a arrastrar con el botón derecho del ratón vemos que se vuelve verde que indica que si hay cuadros clave pero no estamos posicionados sobre uno este otra cosa que quisiera mencionarles es como como hacer esto esto es bastante sencillo hacer que se vea la pura silueta normalmente tenemos la visualización sólida como es en el caso que tenemos aquí pero si queremos que el personaje aparezca totalmente negro debemos asegurarnos de que tenga materiales que no emitan luz para empezar lo puse en blender render en este caso pero puede ser cualquiera de los dos y necesitamos cambiarnos al menos a el modo de sombreado material nosotros estamos en este en sólido cambiamos al material y voilà el personaje ya está en negro otra cosa que hice fue ponerle esta pestañita world background de tal forma que podamos controlar el fondo desde las opciones del mundo de blender aquí con horizontal color podemos cambiar el fondo y ya estamos en una discoteca rápidamente y claro queremos quitar esto todos los huesos que no se vean en la silueta porque estorban bueno activamos también only render aquí en la sección display está todo esto y listo si aparece el manipulador pero si deseleccionamos todos los huesos se puede desaparecer ya lo tenemos perdón ¿cómo? no, no, que ya lo tendríamos si deseleccionas ya está así es hay otra cosa tenemos aquí dos ventanas y podemos ver que a pesar de que tenía seleccionado aquí el objeto acá no pasa nada lo que pasa es que las desvinculé hay un botoncito que aquí tiene esta cadenita al lado del imán esto sirve para que cierta ventana actúe independientemente de las demás si la activo vamos a ver que empiezan a actuar más parecido vamos a ponerle el only render ahí está ok y aquí vamos a ver cómo se afecta todo bueno nos estorba un poquito el screencast pero como ven se ve todo la selección y todo y si cambiamos por ejemplo las capas se vincula todo todo sigue en todas las vistas si yo quiero que no se vean los huesos porque quité la capa donde estaba desvinculo vamos a quitar la barra y ahora aunque a este si se lo agrego con shift botón de selección aquí aparecen y acá no y todo lo que haga aquí a partir de ese punto es totalmente independiente en ese sentido así que bueno así pueden hacer su contorneado rápido para que vean la silueta desde la cámara y al insertar los keyframes es para mantenerlo en esa pose ¿no? exactamente si hacemos algún cambio me muevo aquí en la línea de tiempo digamos que muevo el brazo y roto y roto esta parte roto la cabeza me muevo un cuadro aquí y todo regresa a la normalidad pues bueno me regreso directamente al cuadro en el que está y ya se queda ah perfecto así nos aseguramos de que la pose se mantenga y no la perdemos a menos de que grabemos una nueva pose recuerden para insertar poses es desde aquí pero también es con la i algo más pues Alba en principio yo creo que que prácticamente está cubierto la primera entrega de Animate lo has cubierto con creces o pena que quieras añadir tú algo más nada más ¿no? en principio vale por el momento sí que te quería preguntar ¿qué tienes previsto para la segunda entrega? he estado pensando en que diéramos el principio de timing eso nos va a ayudar a abordar los siguientes editores gráficos este que ya es un editor gráfico la línea de tiempo y con eso ya trabajamos ahora sí a un poquito de animación ya vemos ritmo es tal cual timing como lo traducimos es ritmo y vamos a trabajar lo que es la distancia y el tiempo y ya vamos a entrar a mi fórmula favorita de todas la velocidad distancia sobre tiempo pues estupendo si os parece oportuno muchísimas gracias Salvador hasta aquí ha llegado la primera entrega como veis es muy importante que hagáis los diferentes ejercicios que nos marca nuestro docente Salvador García Luque cinco años como animador en calidad de animador muchísimas experiencias en sus espaldas no solo con esos cinco años sino casi más de una década trabajando también como animador no profesional y bueno en la actualidad también docente has estado docente presencial docente online y bueno pues trabajas como freelance también en fin tu vida está 100% dirigida y volcada en todo aquello que tiene que ver con animación y desde aquí te doy la enhorabuena por esa trayectoria que tienes por estos cursos que nos estás preparando de forma completamente gratuita y que desde el primer día dijiste no no yo quiero estar ahí con Punto Blen yo quiero formar a la gente de forma completamente altruista y sin ningún tipo de contraprestación económica de verdad que no también lo hago porque mucha gente le tiene miedo a Blender en cuanto a animación no sé por qué porque es más difícil que otros programas o qué no es la forma en la que te introduce más bien hacia la animación en otros programas digo yo vengo utilizando 3D Max y Maya y lo sigo utilizando de vez en cuando todavía porque a veces me lo piden necesitamos que nos lo entregues la animación y la necesitamos en Maya es el formato de la industria Salva es el formato de la industria de momento no podemos hacer nada ¿sabes? sí pero la verdad a mí no me preocupa en qué programa me lo den solo saber cómo hacerlo ahí las herramientas son básicamente lo mismo nada más se encuentran en otro lado o así pero tanto las herramientas en general son iguales en general como los fundamentos así que podemos irnos a cualquier programa y trabajar en él perfectamente tal vez tengamos que decirle a la persona espérame unos 2-3 días en lo que veo dónde están las herramientas y de ahí para adelante ya no necesitas una cosa Salva si no se aprovechan mucho de tu tiempo ¿es lo mismo trabajar en animación para videojuegos que para por ejemplo cine? no sí hay hay algunas diferencias siendo la más importante que desde que nace el videojuego el espectador interactúa eso hace un mundo de diferencia y me gustaría adentrar a eso un poquito más más adelante pues a ver si podemos tener la oportunidad en alguna de estas etapas de que pudieras explicar un poco porque yo me acuerdo en una conferencia con desarrolladores de videojuegos e incluso una persona que trabajaba en AAA que decía es que claro gente que viene de la animación tradicional piensa que puede utilizar todo el abanico de transición de la animación tradicional y los movimientos se hacen muy suaves pero muy lentos y cuando te das cuenta de ese personaje ya está muerto si es por ejemplo de espadas y demás entonces claro es diferente ¿no? el concepto recuerdo por ejemplo en un videojuego del Nintendo el de Wolverine ah Wolverine sí sí claro ese tenía el problema de que hacía una animación cuando tú te agachabas no era agacharse y ya hacía una animación pero y en lo que se agachaba pues ya te mataba te mataba un poquito y ahí es donde afecta a los principios sí se usan los principios todos todos pero necesita hacerle una pequeña adaptación un reajuste es que tú has trabajado en los dos tú has trabajado tanto con videojuegos como en animación tradicional para de hecho bueno no puedes hablar pero sé que estás metido en una producción una serie de dibujos animados ahí lo vamos a dejar y bueno pues tampoco nos has dicho mucho más porque es secreto profesional si es que estáis metidos completamente en secretos profesionales yo de verdad que qué mundo tanto el de los videojuegos como el de las producciones que os tenéis que guardar el secreto profesional hasta que no se pueda o hasta que no se emita en televisión y a veces ni eso yo sé te piden hasta el blu-ray o que salga el videojuego o que el videojuego baje de ventas sí hasta tal punto o sea no puedes pero si ya está en el mercado ¿qué más da? ¿no? pues que aún haya personas que lo quieran comprar y por soltar cosas ya no sé no les interese tanto o alguna razón cualquiera siempre hay algún algún motivo de ese estilo especialmente en películas lo vemos porque revelas algo de la historia y ah ya me arruinaste la historia y ahora con los videojuegos que ya tienen historia lo mismo pasa con los spoilers y todo esto bueno pues si te parece oportuno a ver si más adelante nos puedes hablar un poquito de cómo adaptar ya lógicamente cuando ya o como un extra o como un plus o como algo así que ya a final de año veamos que esto está en marcha y que tienes alumnos y demás que te siguen ¿cómo adaptarías tú por ejemplo un personaje con una animación tradicional básica y cómo lo llevarías al mundo de los videojuegos ¿te parece bien? ya para final de año estás hablando de años vista y espero que todo y estoy convencido que va a funcionar bien este reto anual anímate contigo una última inciso antes de terminar decirles a los compañeros dónde van a encontrar en el foro de Discord mira lo voy a compartir por aquí para que tú también lo veas Salva mi pantalla entonces ¿la ves la pantallita? ajá sí vale bien así la compartimos los dos bien bueno pues deciros que dentro del canal punto blend tenemos un subcanal que es animaté anual y en general animaté es donde vosotros podéis comentar todo aquello que os parezca oportuna acerca de de esta propuesta de animación incluso podéis incluir tutoriales de animación etcétera etcétera material formativo Salvador cualquier propuesta de material formativo que tú consideres oportuno que quieres incluir aquí la incluirás la incluirás tú ¿vale? claro lo primero que te ocurre es el libro de Richard Williams sí pero el enlace el enlace porque se lo tendrán que pagar si les gusta no vamos a poner algo que no es lícito y además pero sí un enlace para que ellos le echen un vistazo tenemos el enlace de Amazon yo creo bueno bueno no vamos a hacer publicidad de Amazon también que están ganando mucho dinero con nosotros salva pero sí el enlace que tú consideres oportuno el de Amazon o cualquier tienda online porque la verdad es que ese libro que tú has dicho es uno de los grandes igual que en escultura está Anatomy for Sculptors el que tú acabas de decir es la biblia de los animadores hay muchos otros pero ese es buenísimo el nombre es de Animator Survival Kit en inglés o el kit de sobrevivencia del animador sí pero yo les recomiendo más que consigan la versión no solo con el libro sino con los DVDs porque hay una versión con los discos pues que sí tengan los discos tú esa la tienes ¿no? esa es la que tú utilizaste sí porque el libro está muy bien y todo pero el libro solo te lo explica pero tú no ves las animaciones las animaciones todas están en los discos obviamente claro a menos de que hagas un flipbook sí, sí, sí sí, sí claro, claro mal formato bueno pues material informativo dejar a Salva algunas referencias a algunos libros que considere interesantes en propuesta de ejercicios Salva ya a partir de hoy te toca hola ¿estás ahí? sí aquí estoy hoy te toca poner los ejercicios aquí propuestos para esta primera entrega simplemente os preparará un enunciado de cuál es la intención para esta primera entrega que es muy sencilla ya habéis visto el silueteado y en esta propuesta de ejercicios vosotros podéis él hará vuestras videocorrecciones bueno, videocorrecciones no, correcciones sobre el render que hagáis de esa silueta ¿eh? y os dirá pues ¿qué intentáis reflejar? tristeza entusiasmo decepción arrogancia no sé ¿vale? y él en calidad de docente os mejorará o tal vez a la primera ya deis con esa fórmula ¿no? ya de entrada y reflejéis ese estado emocional que queréis destacar en ese frame ¿vale? que es tan importante ¿vale? luego ejercicios terminados de momento nada porque en ejercicios terminados ya salva será cuando tus alumnos estén en temas de ciclos de animación y demás que ya hayan terminado un ciclo de animación ¿vale? y lo vayan dejando aquí y en vídeo reto anual bueno pues aquí aquí sí que nadie puede entrar esto simplemente lo manejamos tú y yo y es para publicar los las 12 entregas de Animate ¿vale? un poquito así a grandes rasgos repito general para toda la gente que quiera participar y hablar acerca de este reto anual material formativo todos los enlaces de interés que tanto salvador como vosotros relacionado con animación y que sea por supuesto de curso legal no me pongáis un libro un pdf de alguien que está sometido a derechos de editorial y hay que pagar y todo esto porque se va a borrar pero si por ejemplo pues apuntes que vosotros consideréis que son necesarios y que son gratuitos como páginas referencias a páginas de youtube etcétera y va a escribir esas propuestas de ejercicios y donde vosotros tenéis que desarrollar las propuestas de ejercicios y si salva considera que está bien realizado cuando os dé el ok pasaría a ejercicios terminados ¿vale? y bueno vídeo reto anual como repetía en la ocasión anterior donde van a estar publicados o publicadas las 12 entregas y si considera en algún momento salva prepararos algún plus algún extra pues ya eso corre a cargo de salva ya ahí yo ya no puedo hacer más ¿de acuerdo? por supuesto pues salvador muchísimas gracias por haber estado con nosotros para mí ha sido realmente interesante esta primera entrega en la que has dado ese conocimiento de teoría básico fundamental necesario pero también ese apartado práctico y yo creo que la cosa va a estar así siempre para aquellos que nos vean entre un 15 y un 20% de este tiempo repartido en conocimiento teórico y un 70-80% a temas prácticos sobre nuestro software de cabecera favorito que es Blender dicho esto salvador me ha gustado por estar aquí nos vemos en la siguiente entrega con la próxima hasta luego 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 hasta luego